México sigue atrayendo empresas de todo el mundo. Ahora, la gigantesca compañía LIR, líder mundial en tecnología automotriz en asientos y sistemas electrónicos, inaugura nueva planta en México. La compañía estadounidense LIR inauguró la planta Torreón 2 en Matamoros, Coahuila, donde fabricará arneses para vehículos eléctricos. La inversión asciende a 34 millones de dólares y va a crear 4.000 empleos adicionales a las 4.000 plazas que tiene actualmente. LIR actualmente se encuentra en el número 186 de la lista Fortune 500 y también se encuentra en la lista de las empresas más admiradas del mundo y es reconocido como uno de los mejores empleadores en México. Esta compañía es un proveedor de productos automotrices para sistemas de interiores y asientos, paneles de instrumentos, puertas y paneles, toldos, pisos y acústica, asimismo también fabrica productos electrónicos y eléctricos. Los salarios que ofrece esta compañía se pueden ver en los sitios de bolsa de trabajo, donde pueden ir variando de acuerdo a los puestos de cada empleado o áreas de la empresa, desde un salario bajo hasta un salario mucho más alto. En México opera tres segmentos de negocios. División interior que fabrica toldos para soles y paneles de puertas. La división de asientos que fabrica los asientos cosidos, tapizados y hierro. Y la división de sistemas eléctricos que fabrica arneses para interiores de automóviles. En México tiene alrededor de 37 plantas ubicadas en 10 estados. Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. La industria automotriz en México es una de las más importantes en la economía del país y se ha convertido en un pilar clave para el crecimiento y desarrollo de la nación en las últimas décadas. Desde su nacimiento en la década de los 60, la industria automotriz mexicana ha experimentado un crecimiento constante y se ha posicionado como uno de los principales productores y exportadores de vehículos y autopartes en el mundo. En la actualidad, México es el cuarto productor de autopartes de automóviles en el mundo, solo detrás de China, Estados Unidos y Japón. Además, es el principal exportador de vehículos ligeros hacia Estados Unidos y el segundo proveedor más grande de autopartes hacia el mismo mercado. La industria automotriz mexicana representa el 3.8% del PIB del país y emplea a más de 1.7 millones de personas directa e indirectamente. Los beneficios que ha traído la industria automotriz a México son múltiples. Uno de los más importantes ha sido el desarrollo de un sector manufacturero de alta calidad y tecnología capaz de competir a nivel mundial. La industria automotriz ha sido un motor clave para la atracción de inversión extranjera directa al país, generando empleos de calidad y elevando los estándares de producción y calidad en otras industrias. Además, la industria automotriz ha impulsado la formación de clústeres productivos, es decir, redes de empresas que trabajan en conjunto para producir y exportar vehículos y autopartes. Estos clústeres han generado una importante cadena de suministro y un tejido empresarial sólido y diversificado en diferentes regiones del país. La industria automotriz en México es un sector clave en la economía del país, que ha generado importantes beneficios económicos y sociales en las últimas décadas, motivo por la cual empresas del mundo apuestan en invertir en la nación mexicana. A continuación, la intervención a cargo del licenciado Miguel Ángel Ramírez López, presidente municipal de Matamoros, Coahuila de Zaragoza. Buenos días, con su permiso señor gobernador. Agradezco en nombre de todos los matamorenses a los directivos del IIT por haber tomado la decisión de construir esta nueva planta aquí en Matamoros, Coahuila. En nombre de todos los matamorenses, amigos directivos de esta gran empresa, reciban un fraternal abrazo de esta gente de este municipio, una gente que trabaja, una gente responsable. De verdad que hoy me da mucho gusto que estén aquí en Matamoros el secretario Claudio Bres, así como también mi gran amigo Román Alberto Cepeda. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros, así como también al representante del sindicato de CTM, gracias por estar con nosotros. Miren, hablar hoy de las ventajas que pueda tener Matamoros sería ser egoísta de mi parte. No nada más por el hecho de que hoy venga a instalarse una empresa tan importante como Lira Matamoros, quiere decir que es exclusivo el logro del municipio de Matamoros. No, hoy hay tres factores muy importantes que estoy seguro que determinaron fundamentalmente la decisión del IIT para venir a instalarse a Matamoros. El primero y el más importante de todos, el trabajo del gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. ¿Y por qué el trabajo del ingeniero Miguel Ángel Riquelme? Porque toda la labor que ha hecho a favor de que Coahuila sea uno de los estados más seguros del país, eso obliga a todos los inversionistas a pensar en Coahuila. Segundo factor muy importante, que hoy tenemos en Torrión a un alcalde que está ocupado en el desarrollo de esta gran ciudad. Un alcalde que tiene una visión de futuro no nada más de su propia ciudad, sino que también la extiende al resto de los municipios de la laguna. Y el tercero, nosotros como gobierno municipal, tenemos una gran ventaja, y esa gran ventaja es que nosotros tenemos la reserva territorial más grande de la laguna. Están decretadas más de mil hectáreas con uso de suelo industrial, señor gobernador, en el nuevo plan rector de desarrollo de nuestro municipio. Y hoy, estos tres conjuntos hacen que la laguna se pueda convertir en el polo de desarrollo más importante del país. Porque tenemos una visión, tenemos un orden, tenemos la certeza jurídica de lo que estamos haciendo y de lo que estamos ofreciendo a la laguna y a los inversionistas. Hoy Matamoros puede tener muchas ventajas, pero una de sus principales ventajas es, ahorita en la actualidad, que tenemos un gobernador lagunero. Dos, que somos vecinos del municipio de Torreón. Porque de nada me sirve tener decretadas más de mil hectáreas con uso de suelo industrial, si estoy alejado del desarrollo de las universidades, de los hoteles, de los centros comerciales. Y eso hace que no sea tan competitivo como hoy soy aquí en Matamoros. Porque tenemos al municipio de Torreón de Vecino. Y el conjunto de todas esas ventajas nos va a hacer que en un corto plazo la laguna sea lo mejor del país. Muchas gracias y bienvenidos sean todos. Agradecemos la intervención a cargo del licenciado Miguel Ángel Ramírez López, presidente municipal de Matamoros. Escuchemos a continuación el saludo de Óscar Domínguez, presidente del IR México y Centroamérica. Muy buenos días a todos, señor gobernador, Claudio, y presidentes municipales, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir a acompañarnos a la inauguración de este gran edificio, si, un edificio que empleará a tres mil quinientas personas más, si, con este edificio más la planta que nosotros ya tenemos vamos a tener ocho mil empleos en en esta región, si, va a ser nuestra área más grande del mundo con la generación de ocho mil empleos. Como empresa nos sentimos orgullosos de poder estar trabajando en un estado en el cual tenemos el apoyo del gobierno. Creo que por ahí hace algún tiempecito mencioné yo en un evento que el trabajo que hacemos entre empresa y gobierno es un trabajo donde tenemos realmente un aliado estratégico para poder ayudarnos a poder seguir generando empleos. Entonces, muchísimas gracias a las autoridades de gobierno. Como empresa, seremos el empleador número uno aquí en la región de La Laguna, seremos el empleador número uno del estado, si, y por lógica, ustedes lo vieron ahorita en el en el video, somos una empresa muy grande en México, tenemos cuarenta y cinco plantas, si, empleamos a más de cincuenta y tres mil personas, con esto vamos a llegar cerca de cincuenta y siete mil personas, si, así que, pues vamos a seguir siendo una una gran empresa que sigue trabajando con su gente. Algo muy importante que que debemos de de ver es que el genera la generación de empleos que nosotros tenemos no nada más viene a beneficiar a los empleos directos que generamos, hay una gran cantidad de empleos indirectos que se generan y las comunidades también se ven muy beneficiadas precisamente por el enfoque que tenemos como empresa para poder apoyar a las comunidades en las que estamos presentes. Así que, muchísimas gracias. Gracias.